Durante estos cinco años he acudido a la Fiscalía de Homicidios para exigir que se esclarezca el asesinato de mi hijo. Durante estos cinco años no ha habido gran avance, sigue impune y las autoridades se han negado realmente a investigar el asesinato de mi hijo, poniéndome trabas, justificando que el asesinato de mi hijo había sido por cuestiones pasionales, problemas con narcotráfico. Eso no es cierto, yo siempre estuve cerca de mi hijo, tengo derecho a saber la verdad. Gracias por ver el video.